Hablemos de la ley de extinción de dominio, sigue generando polémicas, ahora tiene en jaque a un hombre, dueño de una casa, la rentó y ese inmueble fue utilizado para realizar delitos, vea. En abonos y recurriendo a sus ahorros, donde Enrique compró un terreno en Tláhuac, donde más tarde construyó una casa. A principios del año, lo pasó a su hijo para que este lo rentara, pero uno de sus inquilinos lo usó para retener a conductores de taxis y pedir rescate por ellos. Ahora, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México puede solicitar que se aplique la extinción de dominio a la propiedad, lo que dejaría a don Enrique sin su patrimonio. Yo soy el propietario del inmueble, es de data de hace 18 o 20 años, adquirí el terreno y poco a poco fui haciendo ahí un poco de un departamentito, cuartitos para rentar para el patrimonio familiar. El dueño del predio, marcado con el número 36 de la calle de Puebla, en la colonia Rosario, en Tláhuac, nunca imaginó que usarían su casa para cometer delitos. Desde que inició el año, yo a mi hijo le cedí ese predio, se lo di para que lo empezara a administrar y bueno, yo iba al predio, estoy en el predio al menos una vez por mes para ver las situaciones que sucedían y nunca había visto nada de esto. La tarde del 23 de septiembre recibió una llamada, donde le informaron que en su propiedad se realizaba un fuerte operativo policiaco. En algún momento, no sé, 15 días o un mes antes o dos, me comentaron que llegó un muchacho a pedir de renta y parece que mi hijo le rentó por espacio de un mes y le retiramos, o se le retiró el lugar porque no cumplió ni con la renta ni con su, o sea, no cumplió con lo que se necesita para hacer un contrato de renta. Al menos nueve personas fueron acusadas por el delito y de ser declaradas culpables, el siguiente paso sería aplicar la extinción de dominio al inmueble. La única manera de que don Enrique no perdiera la propiedad sería que denunciara a los hoy detenidos por allanamiento de morada, un proceso largo en el que lleva a las de perder. Carlos Torres, Azteca Noticias.